hola qué tal muchas gracias por visitar este canal darle play al vídeo en esta ocasión les presentaré el unboxing y primeros pasos de configuración de la cámara wifi de seguridad para exteriores modelo C320WS perteneciente a la familia Tapo Smart de la marca TP-Link así que sin más preámbulos sean bienvenidos al abrir la caja nos encontramos con un instructivo una guía de inicio rápido la hoja de garantía esta que es una plantilla amarilla que nos sirve como guía de perforación para cuando haga los orificios con el taladro para la fijación de la cámara este tubo aislante el cargador así como tornillos y taquetes y por último la cámara C320WS en la cual he de comentarles que se siente muy resistente y de buen material los cables que salen de ella son los correspondientes a la corriente eléctrica así como una entrada de cable ethernet por si desean realizar la conexión por esa vía aunque recuerden que la cámara se puede configurar y agua libre este tupito sirve como aislante para que no le entre agua a la condición toma corriente evita que se puede estropear ya que como saben está diseñada para estar en interpel ahora pasemos a la configuración para ello buscaremos la aplicación TP-Link Tapo una vez instalada nos pedirá que creemos una cuenta ID y ingresamos nuestro correo y contraseña misma que nos pedirá confirmar mandando un correo a la dirección registrada una vez en nuestra bandeja le damos clic y listo podemos iniciar sesión con la cuenta creada ya que estén logueados le damos en añadir dispositivo que buscamos la cámara C320WS la seleccionamos y aquí en esta pantalla como les comenté se puede configurar por wifi o cable ethernet en este vídeo les mostraré la configuración en alambra primero nos pedirá que conectemos la cámara a la corriente y que el dispositivo con el que estén configurando se mantenga cerca de la cámara la luz tiene que estar batallando en verde y naranja como les muestro aquí la aplicación buscará automáticamente la señal que emite la cámara y nos pedirá permiso para conectarse a ella una vez emparejada nos pedirá que elijamos la red wifi a la que deseamos conectar la cámara ingresamos la contraseña y procederá a conectarse posteriormente la aplicación nos pedirá asignarle un nombre al dispositivo que estamos configurando así como que le indiquemos la ubicación dentro de la casa donde se fijará esta es una buena experiencia de personalización también nos ofrece una variedad de iconos para personalizar el equipo con la finalidad de distinguirlo de otros dispositivos por si agregan más equipos y listo hemos concluido la configuración inicial de nuestra cámara como podrán percatarse el foquito de la cámara deja de parpadear y se queda fijamente en verde algo que nos ofrece la marca tepe link es el almacenamiento en la nube mediante su servicio tampoco esto obviamente es opcional por si gustan contratarlo para este vídeo únicamente configuraremos el almacenamiento de grabación mediante una tarjeta sd yo utilizaré esta micro sd de la marca a data con una capacidad de 128 gb para ello tomamos nuestra cámara y con un desarmador de cruz procedemos a retirar los tornillos con mucho cuidado aquí como verán se encuentra la ranura para insertar la mano colocarla es muy sencillo solo la presionamos ligeramente hasta que se sienta que no se regresa y haga clic colocamos mover los tornillos para que no vaya a haber alguna filtración en el dispositivo y listo regresamos a la aplicación en esta pantalla pueden establecer el horario en el que desean que se reciban actualizaciones del tiempo también algo destacar es que pueden controlar su cámara con dispositivos amazon alexa google o y fttt destacó que este dispositivo cuenta con alertas de movimiento cuenta con una excelente visión nocturna también si está en modo nocturno y detecta movimiento la cámara cuenta con tipos leds de alta intensidad que iluminarán la escena los aviones que arrojan también detecta cuando son ciertas de personas asimismo pueden establecer únicamente zonas de detección de movimiento por ejemplo que sólo sea la entrada de una casa y bueno nuevamente les agradezco por ver este vídeo espero les haya gustado mucho les agradeceré puedan apoyar al canal dándole like y compartiendo los invito a que se suscriban y activan la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando se suba nuevo contenido y así estén al pendiente de los próximos vídeos para concluir les dejo una serie de imágenes que muestran todas las características y especificaciones técnicas con las que cuenta este dispositivo así como un vídeo en el que se da muestra de una prueba de resistencia de agua que presenta la misma marca ya que este dispositivo gracias a su tecnología ip66 cuenta con micrófono altavoz así como un anillo de sellado invernado para afrontar las condiciones climáticas extremas muchas gracias nuevamente por ver el vídeo hasta pronto